En este momento tan difícil en que enfrentamos por la pandemia de COVID-19, una empresa turística está organizando un mega evento para el 30 de enero, a realizarse presuntamente en las dunas de mármol de Cuatrociénegas, lo cual se espera tenor, e incluso la Orquesta Filarmónica del Desierto y una cena maridaje para 250 personas. Veamos. En pleno repunte de la pandemia del COVID-19 en Coahuila, un grupo de empresas turísticas anuncia para el 30 de enero la velada bajo las estrellas del desierto con la presencia de más de 250 personas. Se trata de un evento que originalmente estaba planeado para el mes de octubre del 2020, pero que tras el aumento vertiginoso de los contagios del COVID-19 decidieron cancelarlo, invitando a quienes quisieran reembolso de boletos y a los que no esperar a una nueva fecha. Entre los organizadores están las empresas Origen Cuatrociénegas, Casa Madero, Hacienda 1800, entre otras, quienes ahora anuncian en redes sociales que el evento se llevará a cabo el 30 de enero con una cena maridaje a cielo abierto en las minas de mármol de Cuatrociénegas, con la presentación del tenor Mario Rojas y la Orquesta Filarmónica del Desierto y un espectáculo 3D sobre las dunas a un costo de 2,800 pesos el boleto. Se desconoce si ya cuentan con los permisos del Subcomité Técnico COVID-19 de la región centro del estado, pues hasta el momento, con el repunte de la pandemia, los eventos masivos de más de 100 personas están prohibidos en Coahuila. Informó para Telezócalo Jesús Castro.